Adicciones Seriales Adicciones Seriales Hola Adic, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, te saludo también Rebeca, un gusto compartir contigo Panelo otra vez Sí, saludos también, muchas gracias y pues ya listos para charlar sobre lo que más nos ha gustado del cine últimamente, en los últimos 10 años más bien Calma, 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 empezamos por 2019, así que vamos a hablar de cine En el año 2019, no sé ustedes cómo lo sintieron, pero yo vi a mucha gente que estuvo diciendo que fue un gran año en cine No sé si ustedes comparten como esa percepción que tuvieron muchos en el internet Yo sí comparto esa percepción, sobre todo porque este año cuando tuve que hacer mi lista de las películas que más me gustaron, que normalmente es una lista de 10 películas Me costó mucho trabajo reducirla a 10 O sea, hay otros años en que incluso digo así de, híjole, me faltan 2, ¿no? Y dije, eh, bueno, la 9 esta que sí me gustó, no es mi máximo, pero me gustó así, o sea, como que antes me costaba trabajo rellenar la lista Y este año fue al contrario, como que me costó trabajo reducirla a 10, o sea, sí había más de 10 películas que las habría puesto como de las que más me gustaron del año A mí me pasó exactamente lo mismo, este, y concuerdo, concuerdo con Rebeca, también concuerdo con la acepción que circula de que fue un gran año en cine Yo también lo creo, y este, primera porque ya desde hace dos añitos, o lo empecé a notar yo, pero este, pero este año como que sí ya La distribución se puso ya muy a la par, ¿no? Este, en varios casos llegan, bueno, digo, fuera de los estrenos así, tipo Avengers, ¿no? Que estrenó el mismo día en todo el mundo Pero ya, por ejemplo, son como con una o dos semanas de retraso a lo mucho, ¿no? O a lo mejor un poquito más Pero está llegando casi todo, ¿no? Muchas cosas que llegaron a finales de este año que pasó De 2019, como por ejemplo Parásitos, yo pensé que no iba a llegar, o sea, dije, va a llegar en 2020, no va a llegar ahorita ¿No? Y de repente se apretujó todo y este, y me pasó lo mismo al final, o sea, yo llevaba, yo hago una lista de 21 películas Y que justamente porque quiero verme como muy, este, inclusivo, ¿no? Y meter así como lo más que pueda Y generalmente me pasa un poco igual, me cuesta rellenar las 20, ¿no? Digo, ay, pues me faltan 3 y este Y pues voy a meter estas que me gustaron bastante, aunque podría sacarlas, ¿no? Y no pasaría nada, ¿no? A lo mejor después las cambio en un año Y ahora no, tenía como 40 Entonces estás como de madre del amor ¿Qué hago aquí, no? Y este Y la verdad es que creo que Aparte de que fue un año De cine muy bueno, fue un año de cine muy variado Muy, muy variado, había Mucho cine, bueno, en mi caso Me tope con mucho cine internacional Este, de, fuera de Estados Unidos, ¿no? De otras partes del mundo Con muy buenas películas Con muy buenas historias Y con algunas películas Este, técnicamente brillantes Excelente, ¿no? Pues sí, la verdad es que Yo sí soy más seriefila Entonces, eh Me guío mucho de estas listas que empiezan a salir a principios de diciembre Para decir, ok, 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 a ver ¿Con qué me tengo que poner al día? Entonces fue así como Parasite, este High Life, este Tal, de tal, tal Y fue como, ah, muchas películas Hay que verlas, hay que verlas Y la verdad es que Hay, hay algunas que me sorprendieron Pero Pero sí creo que Bueno, lamentable o afortunadamente Yo sí me guío mucho con lo que son Los estrenos en México La verdad sí me gusta Conseguir películas por otros medios Pero Si puedo verlas en el cine Obviamente prefiero verlas en el cine Entonces Fue así como un poquito complicado Este Decir No, pues necesito Este Bueno, más bien De este año Que vi en el cine Que sé que se estrenó El año pasado Y que muchos tuvieron en sus listas El año pasado Pero Que yo como en México Se estrenó este año Yo quiero que entre A mi lista De lo mejor de este año Entonces es como Así que Esto de las listas Es muy subjetivo Y de hecho Había un tuitero Que Que me cae muy bien Pero que justamente Se estaba quejando De que por ejemplo En las listas Estaba una película Que él consideraba Pues muy menor En este caso De hecho Ni siquiera Bueno, si es una película Que era la de El camino Que es esta Este Secuela Se podría decir De Breaking Bad Ajá Y que él decía No, pero es que Como ponen esa basura Etc, etc Y yo le decía Pues bueno Pues es que al final del día Las listas Son Dependen Cada quien O sea Y él decía No, bueno, sí Pero yo no pongo Lo que me gusta Pongo lo que es bueno Y dije Ah, ok Bueno Tú al menos Estás como Haciendo como Un filtro personal De lo que es bueno Y de lo que te gusta Pero hay mucha gente Que sus listas Es realmente Lo que les gusta Y creo que eso es Lo bonito de las listas Que al final del día Nadie nos dice No pongas Lo que te gusta Lo que te mueve el corazón Nada más pon lo que creas Que es técnicamente perfecto Eh O sea Cada quien arma su lista Como se le pega La regalada gana Y la publica Como se le pega La regalada gana Y creo que eso También está divertido Y está padre Ustedes por ejemplo ¿Qué consideran Que debe estar En su lista? ¿Cómo Eh ¿Cómo hacen este filtro? Para ¿Qué debe estar En el top 10? Ay Rebeca primero Su lista con 10 películas Yo la verdad es que O sea Como me cuesta mucho trabajo Desde hace varios años Lo que voy haciendo Es prácticamente Voy anotando Todo lo que veo Al momento en que lo veo ¿No? O sea Si voy hoy al cine Anoto que hoy fui a ver Tal película al cine Y si la veo en Netflix Así O sea Voy haciendo como una especie De bitácora diaria Porque si no Luego se me olvidan Muchas cosas Y al final del año Hago como una selección A partir de todo Lo que veo Y la selección Básicamente Es muy subjetiva O sea Yo no podría Decir O sea Decir esto de No Mi lista La hago con las mejores Las que yo considero Mejores Porque todo eso O sea Me parece que esta Categoría De que es lo mejor Pasa a través Del filtro subjetivo Que somos nosotros Como espectadores O sea ¿Cómo podría yo Dividir De decir Por ejemplo Esta es una de las Mejores películas Sin embargo No me gusta ¿Sabes? O sea Me parece un poco absurdo Para mí Las mejores películas Son las que más me gustaron Basándome en las cosas Que yo disfruto del cine Y las que el cine Me da a mí como espectador O sea Lo que más se me queda Al final ¿No? Por X oye cosas O sea Porque sea técnicamente Brillante O porque Incluso O sea Es lo que he hecho También últimamente Incluso temáticas Que a mí personalmente Me parecen interesantes O que me llegan mucho Por ciertos temas Etcétera Las considero Dentro de las mejores Películas del año Para mí Porque al final Como dices Edith Pues son las listas De cada uno ¿No? Son muy personales Entonces Me baso básicamente En Al final del año Que tanto recuerdo Esa película Y que tanto recuerdo El impacto Que tuvo en mí Dependiendo Como les decía De muchas cosas ¿No? De cuestiones técnicas De la historia De No sé De lo que hay alrededor De la película O sea La verdad es que Tengo un montón De criterios Entonces Este Pues no sé Yo creo que también Esas listas Se van Es una cosa Muy rara Lo que voy a decir Pero se van Modificando un poco También año con año Porque me puse A ver listas Por ejemplo Que había hecho En años anteriores Y de veras Hay películas Que digo ¿Por qué la puse Aquí en mi lista De las 10 Si ya ni me acuerdo De esa película ¿No? O sea Me acuerdo de esas películas En ese momento Pero después Ya no trascienden Y hay otras Que sí O sea Hay otras películas De que desde que Las puse en mi lista Hace 10 años Las sigo considerando Películas muy importantes O sea Todo es un proceso Súper 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 Subjetivo Pero Al final del día O sea Ya al momento De decidir Voy a agarrar 10 Agarro las Que tuvieron más impacto Para mí En ese año En curso Y lo que sí he notado Últimamente Es que por ejemplo Siempre meto Una película De género De terror Que es como un género Que me gusta mucho También últimamente Meto Alguna película Dirigida por mujer O varias No por Rellenar una cuota Sino porque Me he puesto a mí misma Como una especie De Tarea Como de De rutina De ver más películas Dirigidas por mujeres ¿No? Y al final Cuando vendo más películas Dirigidas por mujeres También muchas de esas Llegan a mi lista final Y también Trato de ver Más películas Este No estadounidenses ¿No? También como tratar De abrir más El espectro Ahí en En las películas De otras partes Del mundo Y así Más o menos No pues de hecho Yo concuerdo mucho Con Rebeca Y este En general A mí también Con el paso del tiempo Yo creo que Ese decir Es que Las listas Deben ser Lo mejor No necesariamente Lo que más te gustó Sino lo mejor ¿No? Porque como diciendo Es que te puede haber gustado Algo que incluso está Vamos Porque eso sí creo que Puede incluso ser Un poquito más subjetivo En ese sentido Puede haber películas Que técnicamente Sí están Pues digamos Más malechitas Más que otras ¿No? Más descuidadas En En Cuestiones técnicas ¿No? Así de que Pues no sé O sea Desde no saber encuadrar Hasta mala cinematografía O cosas así ¿No? Pero que uno puede disfrutar Muchísimo ¿No? Y este Y que a lo mejor Son A lo mejor Son películas muy amateur ¿No? Que sin embargo Ofrecen muchas cosas Compensan mucho Con No sé La fuerza de su historia O otra cosa No me gustaría repasar Nuestras Cuarenta y siete mil Quintas listas Selecciones Pero me gustaría saber ¿Cuál fue tu película Favorita del dos mil nueve? ¿Dos mil diecinueve? ¿Del dos mil nueve? Diecinueve No, no, no Diecinueve Diecinueve por favor Sí Deja un poco mi lista A ver, deja Este No, mi lista Mi película favorita Del dos mil diecinueve Sí fue Parásitos De Boon Jung Yo creo que Yo sé que está En las listas De todo mundo Ya Y se ha hablado De ella todo el tiempo Pero la verdad es que sí Fue una película Que yo desde que la vi Me impresionó mucho Y es que justo me pasó Que después de lo De La Palma de Oro Dije bueno Después de esto Seguramente van a estrenar Esta película Y de repente Empezó a hacer más ruido Más ruido Y no llegaba aquí a México Entonces yo me empecé A desesperar Y la busqué en internet Para verla Porque dije Ya la quiero ver Porque no O sea no veo aquí claro O sea no veo que nadie Se ponga la pila Para traerla Y la vi yo creo que Como por ahí de Agosto del año pasado Y quedé así Así me voló la cabeza Desde que la vi O sea la vimos aquí En casa Mi novio y yo Y terminamos de verla Y la platicamos Y la platicamos Y o sea como que Era una película Que nos dio para hablar De muchos temas De muchas cosas Por mucho tiempo Y nos quedamos justo Es de esas películas Que cuando terminó Dijimos hay que verla De nuevo Así a lo mejor no ahorita Pero en la semana que entra La volvemos a ver Ya no la vimos Pero justo la acabamos De ver ahora en cine Porque lo que sí dijimos Es bueno Si se llega a estrenar Algún día Seguro la vamos a ver Al cine Entonces justo La fuimos a ver De nuevo Este sábado Y nos pasó otra vez Lo mismo Así terminó la película Y volvemos a hablar Y hablar Y hablar de ella O sea es como De esas películas Como Cebolla Que no se acaba O sea le sacas una capa Y luego tiene otra Y luego tiene otra Y luego tiene otra Y visualmente me parece Bien interesante O sea la trama Es en sí muy interesante Pero visualmente La construcción Me parece increíble Y cuando la volví a ver Y la vi ya en pantalla grande Me siguió sorprendiendo mucho En particular Así ciertos momentos O sea yo sé Que en esa película Hay escenas Que se me van a quedar ya Así forever En la memoria Durante No sé Toda mi vida Pero durante muchos años O sea sí Hace mucho Que una película No me No me sorprendía tanto Y es que sí O sea la verdad Es que esta Parásitos Fue una de las películas Que yo vi Debido a que efectivamente Estaba en todas las listas De todas las personas Que leía Y la verdad Es que sí O sea yo sí la puse En mi lista No está en los primer lugares Evidentemente No Porque tal vez Es una peli Que vuelvo a ver Pero más como Por curiosidad Artística Que por gusto Pero sí O sea sí Hay que reconocerle Que evidentemente Tiene como dices Todas estas capas Donde El inicio Se puede considerar Casi casi Una comedia No tanto así Pero es muy muy gracioso Todo el inicio El medio Es como una película De sustos De espanto Este Yo casi casi Ya estaba así como Le voy a tapar Los ojos a mis papás Porque esto se va a poner Muy gor Y Y el final Si es así como What Y El final es súper violento Es muy violento Es una cosa súper loca Sí No Es muy violento Pero hasta eso Yo pensé que iba a estar Más violento Afortunadamente No fue tan violento Pero bueno Violento en el aspecto visual Porque Al final del día Lo que más importa Y lo más interesante De una película Como Parásitos Es efectivamente Todo su contexto Social Político Y humano Al final del día Y Y es una película Que se puede analizar Como bien estabas diciendo Desde muchísimas perspectivas Eh Sobre todo Creo que yo es la Política y social O sea Como Como nos afecta Las estructuras Eh Que hemos creado Alrededor de nosotros Y como nos afecta También Pues a nosotros Como Como personas Como humanos Y eso me parece Como súper interesante Creo que Eh Al final del día No importa Que cine les guste Parásitos Si es una película Que se tiene que ver Al menos una vez Nada más Así como Por curiosidad O sea Veanla Ni siquiera Porque les estamos Diciendo nada Más por curiosidad Para que vean Lo que está haciendo Este director Tan importante Que De hecho Hasta pueden Ya haber visto Películas de él Porque él es El director De Okja O el director De Snowpiercer Entonces Al final del día Creo que ya es Un director Que hasta Pueden ya conocer Por casi casi Equivocación Así que Eso es interesante ¿Tú también La viste Carlos? Sí Dos veces Igual que Rebe Este A mí me pasó Lo mismo Que Rebeca Bueno Yo En cuanto ganó La Palma de Oro Dije O sea La Cineteca La va a traer Porque la va a traer La pregunta es ¿Cuándo? Si antes de que Cabe el año O después Y este Y Y estaba yo igual Que ella Así de que No la anuncia En por qué O sea Ya es septiembre Y no la anuncia Así que pasa ¿No? Sí exacto Y este Y Uno de mis amigos Justamente se desesperó Y yo creo que Ha de haber encontrado El mismo link Que tenías tú Rebeca Para ver No era tan fácil De encontrarlo O una semana De encontrarlo Y Y me dijo Que se lo habían pasado Justamente Alguien que lo andaba Rolando Entonces Este Y me dijo Yo sí la voy a ver Y le dije ¿Sabes qué? Yo no Le dije Sí, sí me quiero esperar A verla Y luego acababan de decir Que iba a estar en la muestra De Iba a ser el Festival Morelia Y yo dije A lo mejor va a estar en la muestra De lo mejor Morelia Aquí en la Ciudad de México Entonces me voy a esperar Y dije Si no está en la muestra Sí Y justamente Si la veo en línea Porque ya teníamos planeado Que al menos Aunque fuera hasta el final Del podcast que tenemos Hablar de Parásitos No queríamos hablar de ella Este Ya este año Salvo que se estrenara Hasta este año Y cuando se reveló La fecha de estreno Que era en 25 de diciembre Dijimos No vamos a grabar En esos días Entonces A fuerza la tenemos que ver Antes Y si no la podemos ver En la muestra De Morelia Pues en línea Afortunadamente Todos pudimos verla La vi La vi dos veces La repetí ahora Pasando Navidad Y este Y lo mismo O sea es mi Es mi película Favorita del año Eh No No quiero repetir Todo lo que Lo que ya mencionaron Estoy totalmente de acuerdo Pero si hay algo Que me encanta De la película Es que creo que Está muy balanceada Tanto En términos Digamos como de De entretenimiento Es muy entretenida ¿No? Creo que es una Es una película Incluso casi como Para todo público Cualquier persona Que incluso alguien Que te diga Es que Este El cine asiático Es como raro ¿No? O sea Puede entrar Y la va a acabar amando Este Creo que es muy accesible Pues ¿No? Y es muy entretenida Tiene un ritmo estupendo Tiene una historia digerible Pero al mismo tiempo Está llena De tanta De tanto contexto Y de tantas capas Eh De discusión ricas Que tampoco es como Un blockbuster Pues de entretenimiento Y ya ¿No? O sea está muy balanceada Eso a mí me gusta Me gusta mucho Y Y aparte pues Las actuaciones ¿No? Y Y concuerdo también En el aspecto visual Hay unos Hay unas escenas Y Unos trucos ahí Con la cinematografía Y la puesta en escena Y el trazo de actores Que me parece Brillante Y este Y pues sí En yoga Todo el mundo Le he estado Taladrando en mis redes sociales Que vayan a ver Parasitos Sobre todo en Instagram Así como Durante una semana Estuve publicando El póster diario casi Sí Yo desde La primera vez Que la vi O sea Y la gente que me encontré No podría testificarlo Que de verdad Yo parecía como De la iglesia de Parasite Encontró alguien Hablábamos de cine Y yo ¿Ya viste Parasite? ¿Ya vieron Parasite? Es que cuando tiene Cuando salga Tiene que ver Parasite O sea Yo sí estaba ya como Este Que saben Propagando la palabra De Parasite Porque todo el mundo La vi De verdad O sea Incluso ya cuando se anunció Que iba a estar en Morelia Y que yo sabía Que varias personas Iban a ir así Yo O sea Lo que les decía Es que no se pueden perder Parasite Vayan a ver Parasite Vayan a ver Así ¿No? Como loca Entonces sí Este Hace mucho que no me pasaba Algo así con una película Y justo también creo que es porque Como dice Carlos Es una película Que le puede gustar A mucha gente Porque Seguramente a ustedes también les pasa Como que De repente Dicen esta película Es para ciertas personas Como que no se la recomiendas A todo mundo Porque sabes que no a todo mundo Le puede gustar O se la recomiendas A quien sabe que le puede gustar Pero esta yo si se la recomendaba A todo mundo Así a todos ¿No? Como que tiene algo para todos Sí Exactamente A mí me pasó Ahora que la repetí en Navidad Fui con mi familia Con una parte de mi familia Y este Y yo era el único Que ya la había visto ¿No? Porque pues Testigo de Parasite Entonces este Eh Y si pensé Y yo ya conozco los gustos ¿No? Dije Hay gustos muy diferentes aquí Ya me ha pasado Que les recomiendo algo Y ay que horrible O que aburrido O que esto Que lo otro ¿No? Y este O sea ya tenía yo quejas De The Irishman ¿No? De que no soy Es que tenías que recomendarla Como mini episodios ¿Se acuerda? Todo el mundo salió A Manolo Todo el mundo si salió Encantado Y diciendo que Que cosa ¿No? Que el giro Este Que parecía comedia Luego parecía horror Y luego parecía ciencia ficción Y Entonces dije Va misión cumplida Me sentí muy bien conmigo Mismo Ese fue mi propósito De Navidad Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Que Propagar la palabra Sí, estoy de acuerdo Que extrañamente Sí aplica para Para todos los géneros Sí Parasite tiene mucho Para todos Muy bien Pues creo que eso Fue este Parasite Así que me gustaría Pasar a Yo sé Carlos Que te quitamos Porque también tenías Parasite tú Como tu película Favorita del año ¿No? Eh sí Sí, no, no importa Pero yo tengo una pregunta ¿Y cuál es la tuya? Ajá Bueno La mía la verdad Es que Casi siempre En mi primer lugar Tengo que admitir Que sí lo pongo Eh Pongo Lo que está en mi corazón Y Para mí La mejor película del año Sí fue Ford contra Ferrari Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Eh La parte visual Eh La parte sonora Me pareció Increíble Eh Para quien sea nuevo aquí Perdone los problemas técnicos Pero bueno A mí Amo la Fórmula 1 Entonces Ver a mí Ver Ver Eh Una carrera Tan increíble Como es Las 24 horas Le Mans Este Que es básicamente Una prueba de resistencia Mecánica Y física Para los pilotos Eh Fue increíble Creo que Me gustó que tuviera Muchas capas Porque no solo es una película Para correr autos Sino que también es una película Sobre La industria Que está atrás De los autos Eh El Dinero Que está detrás De todos los autos Y La ambición Empresarial También Que es algo muy importante Yo siempre lo he dicho O sea La Fórmula 1 Tiene demasiadas capas Y lamentablemente O afortunadamente También La ambición monetaria Es una de ellas Eh Realmente Si no fuera Que a ciertos millonarios Les sobra Comillas Comillas Dinero Pues no existirían Este tipo de deportes Sinceramente Eh Pero verlo retratado Pues con tanto Pues no sé si honestidad Pero al menos Con tanta Como crudeza Eh O sea No crudeza Porque también Está un poco Está fantasioso Pero a la vez no Eso es lo que me gusta O sea Es la fantasía Que es De parte del personaje De Christian Bale Que es como la pasión Y el amor Por las carreras Limpio y puro Y está el amor Más calculador De Matt Damon Que está atrapado Entre los dos lados Entre lo empresarial Y la pasión Y está el punto de vista Empresarial Entonces Creo que Creo que para mí Fueron Fueron todas esas cosas Además Eh Ver egos masculinos Chocando En comedia Siempre es muy divertido Entonces Es para mí Increíble Es una peli Muy muy divertida Y me gustó muchísimo Obviamente Es una peli Que se tenía que ver En cines Ojalá la hayan visto Quien pudo verla Sabe por qué O sea El sonido Era increíble Si no pudieron Eh Pónganse el mejor Las Posiciónense De la mejor manera Entre sus bocinas Y vean Ford contra Ferrari No No te indigna Que no le hayan nominado Efectos especiales En los Oscars A mí sí Me indigna Eso Me indigna Sonido Sí está No Eh No han revelado Eso Pero El shortlist de efectos No está ahí No está Sí no pero Es que en Globos de Oro Nada más estuvo Christian Bale Por Por su papel Y creo que Y Matt Damon estuvo Creo que no No Nada más Christian Bale Nada más Christian Bale Sí la verdad es que eso Creo que edición También se podría nominar Pero Sí Diseño sonoro Creo que es algo que Se va a tener que Nominar Espero Pero Sí Al menos Sí Sí Yo creo que en esas Categorías técnicas Seguro sí Sí va a entrar Sí Y yo hasta la podría Como ganadora Porque es Es algo que hemos estado viendo Que es como una tendencia En sonido Últimamente Eh La vi primero En First Man Eh First Man a mí No me encantó la película Pero Tengo que admitir Que el diseño sonoro Sí está Increíble O sea Sí sentías como Los mugres Astronautas Se suben en unas Latas Unidas por tornillos Y como esos tornillos Se van despegando Mientras van Lanzando el cohete Eso a mí me pareció Increíble Eh Creo que ya estamos Como en una tendencia De sonido De sonido más crudo Lo cual me gusta muchísimo Y Ford contra Ferrari Creo que lo hace muy bien En ese aspecto también ¿Viste Apolo 11? Sí, claro ¿El documental? Ah Mmm No, creo que no Sí, no El que lo estrenaron Ahora ¿Cuándo? ¿Fue en mayo? Creo, ¿no? ¿Fue mayo o junio? Por lo del Bueno Fue en esos meses Ajá Este Por lo de la edición Exactamente Exactamente No, la edición también Está tremenda La edición de sonido Qué bruto Ah, vale Lo voy a poner en mi En mi lista Muy, muy, muy bonita Nice Está muy, muy bien hecha Y el documental No dura mucho Dura, creo que como Una hora y media Excelente Lo pondré en mi lista Este ¿Ya está en alguna Plataforma ese documental O hay que buscarlo? Eh Mmm Pues Sugeriría buscarlo Pero es muy posible Que ya esté A lo mejor en iTunes La verdad no sé Estoy seguro Habría Habría que ver Se los checo Se los checo Y Y si lo encuentro Se los Les paso el dato Excelente Sí, porque además Es seguro de esos De los que va a estar Nominado, ¿no? Sí, sí Va a estar a mejor Documental Sin duda Excelente Eh Pues ustedes ¿Ustedes pudieron ver Forte contra Ferrari? Digo, no sé Si quieren agregar Sí, yo sí la vi Les agradó Les agradó A mí sí me gustó O sea, yo Yo no soy nada fan Del automovilismo Pero me parece Que es una película Que está súper bien contada A partir de esta Como de la relación De amistad De dos hombres Sí Que también es algo Que no vemos muy seguido Perdón Exacto Y el enfrentamiento Con este gran Con estas grandes corporaciones En este caso El señor Ford ¿No? Este También está bien Bien padre O sea, es como de estos Relatos clásicos Me parece ¿No? De hombres Enfrentando sus sueños A la adversidad Contra este hombre Todo poderoso Y cosas así Ver cómo Cómo lo logran Es muy emocionante Y creo que las actuaciones Están muy bien A mí Yo no soy tan fan De Christian Bale En esta película O sea, creo que lo hace bien Pero de repente Yo sí lo sentía Así como Medio over the top ¿No? O sea, muy muy exagerado Y a mí Matt Damon Es el que me gustó mucho O sea, el personaje de él Me parece que está O al menos yo lo sentí Como mucho más cercano No sé Pero vaya Creo que los dos Están muy bien en general Sí, creo que se balancean Y de eso Eso sirve mucho Que también Algo que Que dices Creo que es importante Eso de la amistad Entre hombres Y sobre todo Al final Es la vulnerabilidad De hombre Entonces Es algo que no vemos Muy seguido en el cine Y creo que Ford contra Ferrari Lo relata muy bien Y lo pone de manera Que es digerible Para Voy a tener que usar el término Las masculinidades frágiles Porque hasta Hasta ellos Como que no lo sienten Como un ataque Entonces lo sienten muy bien Creo que es una peli Que balancea muy bien Todo esto Ahora sí que La testosterona Comillas, comillas De manejar autos Comillas, comillas Este Contra la vulnerabilidad humana Creo que eso Funciona muchísimo Y Ford contra Ferrari Lo hace muy bien Por eso está En mi número uno De este año Definitivamente Ah, qué bonito Qué bonito Yo también la vi Y concordo con todo Eso Y pues no sé Carlos Si quieres agregar Una peli Ah, una peli Este Pues otra sí De mis favoritas Pero esa ya Pues sí la siento Muy muy vieja Aparte Digo, el estreno Fue apenas Hasta en febrero De este año Pero la siento Muy muy alejada Porque yo la vi En Morelia En el año En el 2018 Que fue Guerra Fría Pero No, sí Porque te iba a decir Pero también Adastras Una de mis favoritas Pero de Adastras Si hablé Con ustedes Este Contigo ¿No? Y este No, pero yo creo Que sí Guerra Fría Quiero rescatar eso Este Me encanta O sea Ya la vi Cuatro veces Tres o cuatro veces Tres de las cuales Fueron en cine Y este La verdad es que Me sigue gustando Me encanta La pasión Y la La El drama Y la tragedia Y Y al mismo tiempo La belleza Con la que Palikowski Nos cuenta Esta historia Me encanta La naturalidad De las actuaciones La cinematografía Me parece preciosa Su blanco y negro Me indignó mucho Que perdiera Cinematografía En los Oscars Porque sí me parecía Muy superior El trabajo De Lucas Sass Este Al de Roma En este caso Ah, fue Roma Sí, no Estoy de acuerdo Yo también estoy indignada Y Y es una película Que cada vez Que la recuerdo Me acuerdo mucho De 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 Cómo me sentí Cuando la vi en el cine Que estaba en éxtasis O sea La gente que la vio conmigo En Morelia Son testigos O sea Estaba yo casi saltando En la butaca Cada minuto Y cuando salí Lo único que quería Era irme a Al París De esa época De los 50 Y 60 A bailar Con Jonah Kulig En un bar En la noche ¿No? Así El desenferno total Con el twist Y el gogo Y todo eso Me encantó Y la verdad es que La tengo muy cerca De De mi corazón Y la recomiendo Bastante en general Este Aunque sí creo que Retomado lo que decía Rebeca hace ratito Creo que no es El tipo de cine Que es para todos Pero A lo mejor su duración Le ayuda Le ayuda en ese sentido ¿No? Porque es muy cortita Entonces sí Guerra Fría Sin duda Una de mis favoritas Del año Sí Creo que Sí Entra en la categoría De cine de arte Si es que existe Esa categoría Pero sí Estoy de acuerdo Que es muy bonita O sea Si quieren Bueno No sé si bonita Pero sí Está bonita Este Si quieren como Disfrutar De una gran fotografía Yo Yo creo que Y Sobre todo Que el fotógrafo Sí es el fotógrafo Y no es Otra persona Que no está acreditada Sí Yo creo que Que sí pueden Disfrutarla Muy Mucho Esta película Muy bien Cold War Increíble Pues bueno Vamos a pasar Rápidamente A las películas De la década Igual Una película Cada quien Creo que estaría Perfecto Entonces Rebeca ¿Tú cuál crees Para ti Que fue la película De la década Dos mil Diez Dos mil Diecinueve Híjole Yo Está como súper difícil Porque hay un montón De películas Que me gustaron Pero Justo ahorita Que estaba haciendo Como mi short list Me parece Que una que Para mí destaca Porque además Es una película Que igual Si la veo en la tele O sea Si me la encuentro La sigo viendo Y le sigo encontrando Cosas bien interesantes Es de social network Network De David Fincher Este Nice Ya tiene un rato O sea Es que también Estaba pensando Eso Es una película Que ya Es del dos mil Diez me parece Y se sigue Sí Claro Tiene ya Pero casi ya Como una década Y la sigo viendo Muy actual Me sigue pareciendo Como técnicamente Perfecta Tiene una secuencia Que yo utilicé Durante mucho tiempo En mis clases Para hablar Sobre Sobre la edición Y sobre el uso Del sonido Para acentuar Esta cuestión De la edición Que es toda esta secuencia De la regata Y no sé O sea Tiene un montón de cosas Que me parecen Bien bien interesantes Cinematográficamente Entonces me Ahora que estaba Haciendo mi lista Me brincó ¿No? O sea Me vuelve a brincar Otra vez Esa película Sí La verdad Yo estoy muy de acuerdo De hecho Si pueden conseguir El Blu-ray Tiene muchísimos extras Que les van a dar Sobre todo Bueno En mi caso Fue una de las pelis Que más volteaba a ver Por edición Creo que ganó El Oscar ¿No? A mejor edición Si no mal recuerdo Pero bueno La verdad Sí Según yo sí Ajá Y Bueno En los Blu-rays Vienen unos extras Donde básicamente El editor Les explica Cómo se filma Una película así Y al mismo tiempo Cómo la vas editando Casi casi En set Y Y se me hizo Como súper interesante En sí David Fincher Siempre tiene Grandes extras En sus Blu-rays Y como bien dices Este Rebeca Creo que Es Tan Obvio En cierta forma Que está bien hecho Y se ve como sencillo Cuando realmente No lo es Y creo que eso es algo Que tiene mucho el director Con todas sus películas Y me gusta muchísimo Sí Definitivamente Social Network Estaba En mi top 10 De la década Así que Sí Comparto tu sentimiento Completamente Este Pues tú Carlos ¿Cuál crees Que haya sido La película De la década Según tú? Ah No Es que Concuerdo con Rebeca O sea Me lo preguntas Y como que siento Que se me expande Así en los ojos Fácil 100 títulos ¿No? Antes que nada No Tenías razón Rebeca Es del 2010 Yo me equivoqué Disculpo Sí Lo que sí Era como de muy Principio en la década Sí 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 Entró Entró Con panzazo Y este Híjole Es que Sí es bien difícil Elegir Este Pero Quiero Se me Se me Vienen Se me vienen Dos a la cabeza Y ya tienen un ratito Bueno más o menos Pero Primero Quiero mencionar La primera es Este The Witch Ah nice La brujita de Robert Evers Sí Sí Ya ven que tiene su Ya está icónico ¿No? Estilización Con la W ¿No? The Witch Eso me encanta Este También es otra película Que tengo Muy marcada Por Por El momento en que la vi Y con quienes las vi Con quienes las vi Realmente traumados Me dijeron que no querían Que yo los volviera a llevar A ver una cosa de esas En su vida Y lo he cumplido Y este Y lo recuerdo Con mucho cariño ¿No? Pero sí salieron Muy perturbados ¿No? Uno de ellos Es un amigo Que es este tipo De persona Como muy muy ruda Y salió tembloroso ¿No? Entonces este La disfruten mucho Pero aparte Me parece Que es una película De una belleza Exquisita O sea Si algo Ahora ya que Ya viste Su segunda película Si algo ya puedo Reconocerle a Igers ¿No? Porque pues es difícil Reconocerlo Ahora más como con Un debut ¿No? Este Es su Su dedicación Al detalle ¿No? Al detalle técnico Al detalle De escenografía Al detalle cinematográfico Al detalle de sonido De todo lo que es Como la composición Atmosférica Y de escenografía De la película Me parece exquisita En La Bruja Me gusta mucho La iluminación Me gusta mucho La historia Me parece que Que se despega De Del horror En general ¿No? De todas estas películas De sustos ¿No? Por supuesto Con sus diferentes capas Que también tienen ¿No? Sobre La sexualidad femenina ¿No? La independencia El empoderamiento El miedo a lo desconocido ¿No? Y como al final Yo conozco mucha gente Que no Que es una película Que no les gustó ¿Por qué no? O sea ¿Qué pasó? ¿Dónde está La Bruja? No da miedo Claro Es un chico Es así de Pero no me asustó Sí Es que no No da miedo Es una película Así de Que te va a asustar Y te va a hacer brincar De la butaca No es esa película Exactamente O sea Yo soy de la misma opinión ¿No? Yo digo Es que Es que yo no la veo Porque me da miedo La veo porque me perturba Me perturba Sus imágenes O sea Aún recuerdo Cómo me sentí Cuando pasan al conejo Viéndote O fijamente Más de lo necesario Y dices Quítate O sea No te quiero ahí ¿No? Eso me gusta mucho A mí El cine de horror A mí me gusta Que me perturba No me gusta Ni el shock value Ni el susto fácil Simplemente me gusta Salir perturbado Y en ese sentido Me cumplió Y creo que La década pasada Me encantó Porque salieron Películas de terror Súper interesantes Sí, estoy de acuerdo Sí, exactamente Y este Y pues bueno Que yo creo que Que por eso ¿No? Y por la experiencia En cine Es mi Mi película Como más Querida De la década En general Sí, estoy de acuerdo La verdad Yo soy muy gallina Entonces El cine de terror Lo veo Literal El que me dicen Que vale la pena ver Porque justo No me gusta ver Es decir No me gusta asustarme Nada más Por el gusto de asustarme O sea Si me voy a asustar Que sea un terror Existencial Físico Psicológico Y humano Tan fuerte Que no pueda dormir Cinco noches Pero al menos Que valga la pena Entonces Este Estoy de Estoy de acuerdo Con ustedes Creo que la década Pasada Hubo grandes películas O sea Digo Así nada más De mi Top 50 De la década Puedo ver Eh A ver It Follow Suspiria Oculus The Witch Insidious Todas las de Insidious The Babadook Eh Eh Modern No la metería en terror Pero pues casi Y así Entonces Creo que Creo que sí Fue una gran década Para el cine de terror Eso estoy de acuerdo Y aparte ¿No les ha pasado Que o sea Que ven cosas Como justamente ¿No? Eh La Bruja O Eh Digo yo no soy fan De Hereditaril Pero vamos Yo tampoco De su estilo De su estilo también Y de estos De estos estrenos ¿No? De del 2015 Para acá Y cuando siguen saliendo Los estrenos Tipo para Actividad Paranormal 7 Y eso Y por casualidad Te toca ver una Dices Ay Que flojera No sé Sí Sí Ay no No O sea Es como Tan tedioso Pero por eso Hay gente noble Que se sacrifica Por nosotros Y Y ve esas películas Para que nosotros No tengamos que verlas Si Si no O sea Porque es O sea Desde Desde el trailer Ya sabes así Qué tipos de sustitos Van a ser Entonces digo No creo que ya Eso ya no es lo que me gusta Eh Ajá Sí Ya ni lo ves Mejor yo ¿Para qué? Exacto Exacto Sí Sí Siempre Ya saben Este Querido público Encuéntrense Encuéntrense Encuéntren Este Alguien Un crítico De confianza Crítica De confianza Que justamente Les filtre Películas de terror Porque hay muchas Porque son muy baratas De hacer Y no todas son buenas Pero cuando son buenas Son muy buenas Así que ¿Sabes por qué Se me vino a la cabeza? Me pasó con la de Con la parte 2 de It Ah ya Que está pues hecha Como película de horror De ese estilo Ajá O sea Adiviné todos los saltos Y ahorita va a salir Aquí el payaso saltando Y salía Es cool Sí Lo puedes ver todo Claro A mí por ejemplo Que yo sí soy fan De la literary Este A mí me pasó Ahí por ejemplo Lo contrario Que me gustó mucho Porque justo es de esas películas Que dices Ahí viene el susto Ahí viene el susto Y no viene ¿No? O sea No te lo da Porque la película No es de Dar ese tipo de sustos Es otra cosa Entonces Mantenía la cámara En el rostro del chico Todo perturbado Y dices Pues ya que pasé algo Pero en realidad Ahí está pasando algo O sea Eso el que Que deje la cámara Tanto tiempo En tensión A mí eso Es lo que me gusta más Ahorita en el cine de terror Que los sustitos fáciles ¿No? Que de repente Corre algo sobre la O sea Enfrente de la cámara O que salga algo O sea Eso ya me aburre un poco O mucho en realidad Y prefiero esto Como decía Carlos Que te perturbe Que te inquiete Que digas ¿Qué está pasando? Eso me parece increíble Sí Digo De Hereditary Podemos decir muchas cosas No las vamos a decir ahora Pero Pero sí No a mí La verdad Igual no No me funciona Ese director Pero Pero entiendo la intención Y creo que Como primera vista Hereditary Y este ¿Cuál fue la que seguía? Esta Midsommar Midsommar Este Son muy interesantes Pero Hasta ahí Pero bueno Veanlas Están padres Y disfrutenlas Y bueno Pues ya nada más Para terminar Esta revisión De la década Yo voy a tener Que decir El episodio Cinco veces Literal Y siempre Me quedo dormida O sea No hay día Que no me quede dormida Es horrible Así que No es una serie Para mí Lamentablemente Pero Sí He leído Muchos análisis Y muchos Ensayos Sobre la serie Me parece muy interesante Y algún día Lo logré Yo lo sé Algún día Lo logré Pues tú Este Carlos ¿Cuál fue tu serie De la década? Fíjate que cuando me preguntaste El otro día ¿No? Que recibí tu invitación Me quedé pensando Dije Híjole ¿Cuál de la década? No hice Me venían a casa Varias Dije Pero es que esas No sé Me gustaron a mí Pero Pero creo que no Les falta algo ¿No? Para que yo diga Fue un poco más allá Y apenas hasta ayer Me acordé De cuál Y hasta pensé Dije No vaya a ser Que alguien me la gane Por eso ya te dije Que ibas tú primero Y ya tiene un ratito Ya tiene Dos añitos Que terminó Este No más Dos años y medio Empezó en el 2013 Y es Orphan Black Esta serie De ciencia ficción Thriller Canadiense Una coproducción Entre la BBC De Estados Unidos Y Una productora canadiense ¿No? Protagonizada Por la Fantástica Tatiana Maslany Que desde que la vi ahí Híjole Me postro a los pies De esa mujer Porque Qué bárbara Eh Pues es sobre Esta Chica ¿No? Sara Bueno así empieza la serie ¿No? Sobre esta chica Que Que un día se encuentra Como con un doppelganger ¿No? De ella Este Decide ocupar su lugar Y Pero se mete en un embrollo De De experimentación genética De Muchas Muchas cuestiones de ciencia ficción ¿No? Eh Y la Y la serie se convierte Pues Eh En En un puñetazo sobre Implicaciones Éticas Morales De género ¿No? De Y todo relacionado con la identidad personal Entonces a mí me Me gustó muchísimo Cómo está hecha la serie Tiene actores que aprecio mucho ¿No? Entre ellos por ejemplo María Dolly Kennedy Que es una actriz irlandesa Que yo ya Tengo ubicada De otros proyectos Ella sale ahí Eh Los personajes están muy bien desarrollados Y lo Y lo mejor Así lo mejor de todo Es Es justamente Tatiana ¿No? Que interpreta Eh A diferentes personajes A lo largo de toda la serie De hecho con cada temporada Va interpretando más En la temporada uno Interpreta a cinco personajes Y a partir de la temporada dos Van aumentando Y en total creo que hace como Interpreta como a veintidós personajes Cada una de ellas con Acentos Personalidades Vestuarios Emanerismos Todo totalmente diferente entre sí Es impresionante El trabajo de actuación Que hace Es un poquito como Lo que se quiso vender con Con Split ¿No? Con James McAvoy Sí Pero llevado a otro nivel ¿No? No y en una serie Es muchísimo más desarrollado Exactamente La serie me parece muy accesible Porque no es larga Eh Yo la empecé a ver Eh Yo no la agarré de un inicio Sí Eh La empecé a ver anunciada en la tele Cuando yo estaba viendo The Blacklist Y Agents of S.H.I.E.L.D. Me salía anunciada Y no la agarraba Y no fue sino hasta como dos años después Con la tercera temporada Que dije Ah La encontré en Netflix Y dije Voy a ver desde la primera ¿No? Y me enganché Muchísimo Y este Y la verdad es que creo que es una serie Sí como muy de la década ¿Sabes? O sea Tiene todo este aspecto muy moderno y tecnológico ¿No? Entre lo de genética Y lo de experimentación Pero también tiene Un aspecto como Muy social ¿No? Sobre El empoderamiento femenino Sobre Lo que es Eh Formar una familia No necesariamente de lazos de sangre Sino en general con gente Que tú sientas cerca a tu alrededor Es como muy No sé Como muy liberal En muchos aspectos Y creo que Para mí representa varias cosas Que se han trabajado A lo largo de la década Que han surgido Incluso a lo largo de la década Entonces Sí Sí me gusta mucho eso A pesar de que Pues no llega al nivel Digamos De De haberse metido Al imaginario popular Como lo hicieron Mapmen O Game of Thrones Por ejemplo ¿No? Entonces Pues sí es una serie Que yo recomendaría Sin problemas Y Y más que nada Porque es Es fácil de ver ¿No? O sea Son 50 capítulos En total Entonces No sabía que eran tan poquitos Sí Son 5 temporadas De 10 cada una Entonces No pesa tanto La verdad es que Se van rápido Mira sí porque La verdad igual Orphan Black No le entré No me No me agradaron Los primeros episodios Igual sé que A mucha gente le gusta No sabía que eran tan poquitos Lo cual me parece interesante Pero mira Pues ahí está Otra recomendación De De la serie de la década Y pues para que vean Que definitivamente Había Bueno Hay Y había Muchísimas opciones Y pues ahí está Estas son dos de las opciones Sí de hecho aquí sí hubo Opinión dividida Totalmente ¿No? Sí Sí Más porque la que yo Les voy a mencionar La verdad es que Yo me estoy Delibrando entre dos Sí voy a mencionar Nada más la segunda Así de pasadita Pero Para mí sí Definitivamente Por lo Igual Por lo mucho Que significó En un punto De esta década Para mí fue The Leftovers The Leftovers Para quien no la conozca Es una serie Que Básicamente Se plantea La idea de Un día Nadie sabe por qué Desaparece El 2.5% De la población Y ¿Qué pasa? O sea Realmente La serie Como digo No habla De por qué Desapareció El 2.5% De la población Que suena muy poquito Pero realmente Son millones De personas La serie No se enfoca En eso La serie Se enfoca En la gente Que se queda Y es más que nada Una Son tres temporadas No deben de ser No deben de ser más De unos 30 y cacho Capítulos Si no es que menos La serie Básicamente Lo que Explora Es el dolor De la pérdida Y lo que hace El humano Ante La evidencia De la muerte Es decir Cómo reacciona La gente Cuando sabe Que en cualquier Momento Puede desaparecer Porque Realmente Este concepto De la muerte Creo que Muchos Lo olvidamos Lo tenemos Como muy atrás Escondido En nuestra mente Todos los días Pero en un evento Así tan Mundial Es la sensación De morir En cualquier De desaparecer En cualquier Minuto Este Llega Pues ahora sí Que a las fibras De todas las personas Y básicamente Es cómo reaccionan Hay gente Que crean cultos Hay gente Hay personas Que No sé Este Deciden Abandonar A sus familias Otros se apegan A sus familias Y La primera temporada Es increíble Es una exploración 100% Del dolor Había A mí ya me acuerdo Cuando salió La primera temporada Había comentarios En Twitter O en Tumblr Y así De No Muchísimas gracias Esta serie Me ayudó a procesar La muerte De un ser querido Entonces Y Dejé de tomar Y ahora ya Me dedico a otras cosas Y el comentario De abajo era No pues yo Gracias a esta serie Empecé a tomar Y ahora ya Ya no puedo Dejar la bebida Y Y la verdad es que A mí Yo fui de las primeras A mí me ayudó mucho En ese aspecto A procesar una muerte Y Y lo más increíble De todo es que La primera temporada Es acerca del dolor La segunda temporada Es Acerca de Si ya procesamos El dolor Qué hacemos Cómo seguimos Adelante Y la tercera temporada Es justo de Cómo vemos El futuro Después de haber Procesado el dolor Entonces Es Es fuerte No lo voy a negar Es muy fuerte La serie Pero creo que Vale muchísimo La pena Y aparte Está fumadísima O sea No se crean O sea Sí es esto Que estoy hablando Como muy humano Pero llega un punto En que sí Se nos van Se nos van Se nos van Y se nos fue Y está muy padre Porque tiene como esta parte Como muy metafísica Y una parte muy humana Y muy cruda Entonces Se balancean muy bien Las dos partes La verdad Es mi serie Y es Es increíble Me encanta Y así Nada más rápido Les voy a mencionar Hannibal Que igual es De mis series Favoritas Ever La veo una y otra vez Cuando puedo en Netflix The Leftovers No la veo tanto Porque como digo Es muy cruda Y la verdad Hay días que uno No quiere llorar Así Pero Pero bueno Cuando no veo The Leftovers Definitivamente veo Hannibal Y me encanta esa serie Es súper gore Y súper increíble Así que Vean ambas series Leftovers Hannibal Para mí Las mejores del 2019 Y pues sí Yo tengo muchas ganas De ver The Leftovers Como es He escuchado Muchas cosas buenas de ella Pero No No me he puesto ya A empezar a verla Porque pues ya saben Sale una serie Luego otra Luego otra Y uno va haciendo su Su lista de De cosas pendientes Pero esa sí la tengo Como en mi lista De que De las que sí quiero ver Sí La verdad es que Creo yo No sé si les vaya a gustar Pero creo que ustedes dos Son más aptos De público Un público más apto Para The Leftovers O sea creo que no es una serie Que recomendaría a todo el mundo Hannibal por ejemplo Sí Aunque sé que no a todo el mundo Le va a gustar Pero creo que Me siento más en libertad De recomendar Hannibal Que The Leftovers Porque Como digo Leftovers tiene muchas capas Y mucho análisis Entonces No es una serie fácil No es algo Es más Chernobyl se me hace Más sencilla Que The Leftovers Leftovers es una exploración Muchísimo más personal Siento Entonces Sí La recomiendo A mil por ciento Igual Hay miles de artículos Que la analizan Y pueden ahí Guiarse De cómo Funciona la serie Entonces Es Hay muchísimo material Y en su momento Escribieron cosas Muy interesantes Acerca de ella Así que La recomiendo Cien por ciento Súbela Súbela en tu lista Rebeca Súbela Ok Y bueno Pues yo creo que Con eso Llegamos al final Del programa Muchísimas gracias A todos los que Bueno Algunos que estuvieron Ahí en el chat La verdad es que Sí iniciamos con Un gran público Pero tuvimos Muchísimos problemas Técnicos Muchísimas gracias A quienes estuvieron Durando a través De estos Este Problemas Y sobre todo Ustedes Muchísimas gracias Rebeca Y muchísimas gracias Carlos Por venir a este El primer programa De Adictia Visual Qué emoción Y qué gusto Tenerlos como Los primeros invitados De este programa A pesar De todos Los errores Técnicos No pues Al contrario Muchas gracias Edith La verdad es que Lo disfruté muchísimo Y pues Muchas felicidades Que vengan Muchos programas En adelante Y que ya Que ya Los problemas técnicos Sea nada más Como una Anécdota De este primer programa Eso sí Eso sí No igualmente Edith Te agradezco la invitación Un gustazo Y este Lo disfruté mucho También Este Siempre se disfruta Mucho hablar Sobre las recapitulaciones ¿No? De final de año Y de inicio Del que viene Este Gracias por las recomendaciones Igual Tanto tuyas Como de Rebeca Y este Y lo mismo Te deseo Lo mejor con este Nuevo proyecto Y los fallos Siempre hay Los fallos técnicos Siempre hay Y este Pero que exactamente Como dice Rebeca Que sean simplemente Algo que puedas Quitarte con un pequeño Movimiento de hombros Y ya No pasa nada Aquí estaremos Apoyándote Y con mucho gusto Volveremos al programa En algún otro momento Muchas gracias Pues Rebeca ¿Dónde te puede encontrar Nuestro público? Este Pues en todas las redes Como RebecaJC En Twitter En Facebook En Instagram Excelente ¿Y a ti Carlos? A mí me pueden encontrar En Twitter Que está muertísimo Mi Twitter Pero no importa Este Está muy muerto Como CharlesGuinbajoRider Y también pueden encontrarme En Instagram Como MrCharlesRider Con Y Y también pueden Escucharme en PlanoSecuencia Podcast En Facebook Ahí estamos Está nuestra página de Facebook Y nos encuentran Como PlanoSecuencia También en Spotify iTunes Google Play Breaker Anchor Y Outbreak Excelente Es un podcast de cine Ah claro Es un podcast Un podcast de cine Muy bien Sí, síganlos Síganlos Hacen muy interesantes Interesantes análisis De películas Que ustedes probablemente No están viendo en cartelera Y que tienen que ir a buscarlas Así que Vayan a escucharlos Ahorita que ya pasó La euforia De que ya Propagué la palabra De Parasite Ahora mi siguiente película Que necesito que todo mundo vea Es Retrato de una mujer En llamas Así que cuando se estrene Por favor Váyanla a ver Porque está increíble Sí, de hecho No está fácil de conseguir En otros medios Lo intenté para verla Pero no la conseguí Así que probablemente La tengo que ir a ver al cine Yo le estoy confiando Religiosamente Todas las noches Me encomiendo Al dios de la distribución Para que la mande A la Cineteca Con la muestra Entonces pues Tentan a ver Si en abril llega ¿No? Ahorita en enero Se van a estrenar Un par de cosas De la muestra De noviembre Entonces Con un poquito de suerte Para abril Llega esa Y en mayo La tendremos en cartelera Es mucho A la fría A la fría No Aprovecho el momento Para propagar ahora La palabra del faro Vayan a ver el faro Ok Excelente, excelente Ya tengo Va, perfecto Va, perfecto Voy a ver el faro Y voy a ver Este Un retrato De ¿Qué? Una mujer en llamas Una mujer en llamas Perfecto Sí, porque Sí, sí la tengo Pero se me fue el nombre En este momento Excelente Muy bien Pues ahí están Sus dos recomendaciones De cine Mi nombre es Edith Sánchez Me encuentran en HT IDEA Y pues hablo de Básicamente Star Wars En este momento Pero en algún momento Hablaré de otra cosa Así que si gustan Seguirme Ahí voy a estar Muchísimas gracias A quienes nos escucharon La verdad es que No puedo refrescar Este La página Porque la compu Está hecho un desastre Pero según recuerdo Estuvo Ori el Botello Estuvo Arce Estuvo Juan Manuel Estuvo Marcela Estuvo Edgar Estuvo Julián Muchas gracias Estuvo Julio Y creo que Ay Melvin También estuvo por ahí Muchísimas gracias Por acompañarnos en el chat Les prometo que La próxima semana Voy a hacer mil pruebas Para que ya esto esté bien Y puedan Tengamos una mejor dinámica Ahí con ustedes Así que Muchísimas gracias Por escucharme Muchísimas gracias Por escuchar el programa Nos escuchamos La próxima semana Ahí especial De Star Wars Así que Vamos a hablar de Series La próxima semana Así que Gracias Carlos Gracias Rebeca Cuídense mucho Y pues Buena noche a todos Y bonita semana Gracias Buenas noches Gracias Gracias.